En mi lugar tenía que estar hoy naturalmente don Víctor García de la Concha, que excusa su presencia, porque al ser caballero del Toisón de Oro, este presencia obligada en el funeral de Estado por el presidente Suárez, esta tarde, el almuerzo. Estas son sus palabras. Teresa de Jesús. La llamaron la santa de la raza, la emparentaron con héroes de la reconquista y la entroncaron en el árbol genealógico de una familia de descubridores. Pero ella, Teresa de Jesús, descendía de un abuelo judeo converso penitenciado por la Inquisición y su padre, tras haber procesionado con el infamante San Benito por la imperial ciudad de Toledo, centro activo de las pesquisiciones sobre la pureza de sangre, puso tierra por medio y emigró a Ávila, donde justamente le llamaban el Toledano. Teresa, que en realidad se apellidaba Sánchez, Teresa Sánchez de Cepeda, conservará siempre la amistad familiar con gentes ex ilis, como entonces se decía de ellos, los judíos marcados. Y, naturalmente, no tendría reparo alguno en elegir como compañero de aventura reformista a otro fraile marcado por el linaje, a un mudejarillo Juan de Yepes, en religión Juan de la Cruz. Si la primera mitad del siglo XVI tuvo en España un carácter expansivo de apertura a Europa, la segunda, el concilio de Trento comienza en 1545, fue claramente regresiva. Retirado a Yuste, el emperador recomienda en 1558 a su hija Doña Juana que actúe con mucho rigor y recio castigo contra los luteranos de Valladolid, que al año siguiente morirán en la hoguera, en la Plaza Mayor. El pueblo, venido de toda Castilla y que abarrotaba la plaza, vociferaba exaltada. Tiempos recios, llamará a la época Teresa de Jesús, que de niña devoraba libros de caballerías y soñaba con ir a tierras de infieles y de muchachita leía novelas sentimentales que le incendiaban el corazón. Monja, entonces, en el convento carmelita de la encarnación de Ávila, llora desconsolada porque el índice del gran inquisidor ha prohibido la tenencia y lectura de los libros que habían constituido la base de su formación espiritual, los místicos franciscanos que le habían enseñado la oración de recogimiento y San Agustín, que indicaba que a Dios hay que buscarlo dentro del alma. Ella tenía alma de líder y enseguida contagió su inquietud a un grupo de compañeras. Un día, leyendo el libro de la institución de los primeros monjes, concibe la idea de revivir de manera actualizada los orígenes de la orden carmelita. No se trataba de hacer un calco arqueologizante. Es verdad que ella quiere conventos que tengan muros altos y huerta ancha. Puedan instalarse pequeñas ermitas para el retiro del espíritu, pero sabe muy bien que su espacio conventual poco tiene que ver con el de los padres del eremo. Es, ante todo, un espacio comunitario urbano y desecha las aldeas porque son lugares pequeños de doctrina y otras muchas cosas necesarias para dar luz a las almas. Ella vivió siempre rodeada de letrados, cuyo prototipo era su querido fray Jerónimo Gracián, tan querido que él llegará un día a decirle que cuide de que las gentes no puedan andar con habladurías. Con la gran libertad de espíritu que tenía, Teresa de Jesús le respondió, no se empeñe vuestra paternidad. Toda alma necesita un desaguadero y el mío es usted. Lo que Teresa de Jesús se proponía crear con el carmelo descalzo eran conventos en los que las almas pudieran beber libremente a chorros del torrente de Dios que en cada interior mana. Por eso insiste en que no se admitan analfabetas, sino mujeres de talento y contra lo habitual en la época quiere que sus monjas se ayuden con el trabajo provechoso de sus manos. ¿Qué tiene que ver la imagen de encapatamiento que Unamuno transmitía de aquellos grupos electos, primero solo trece monjas, luego nunca más de veintiuna, que a la hora del recreo cantan canciones amatorias profanas? Ve ante mis ojos y muérame yo luego, oh dulce amor mío, lo que yo más quiero, volviéndolas a lo divino. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. En Navidad y en otras festividades conventuales improvisan teatrillos y en suma estas monjas saben que la fundadora es tan enemiga de la disipación del espíritu como del rostro severo. Pues bien, en aquella época de prohibiciones en la que se decía que en el plano religioso a las mujeres les basta con oír sermones y oír alguna lectura mientras hilan, Teresa de Jesús alza la voz. Querría dar voces para dar a entender qué engañados están. Le llueven las persecuciones y dicen que quiere enseñar en vez de aprender, pero ella sigue su camino. Enemiga de todo rigorismo, quiere que el espíritu vuele libre en diálogo con el pensamiento, por eso se hizo escritora. Necesitaba contrastar su propia experiencia interior, sus vuelos, y sentía necesidad imperiosa de asociar a todos a su fascinante aventura. Don Miguel de Unamuno dijo con acierto que la mística es en gran parte filología. El cómo es esta que llaman unión, escribe Teresa en su libro de la vida, y lo que es yo no lo sé dar a entender. En la mística teología se declara, es decir, es cosa de letrados, que los vocablos no sabré nombrarlos, ni sé entender qué es mente, ni qué diferencia tenga del alma o espíritu tampoco. Lo que yo pretendo declarar es que siente el alma cuando está en esa divina unión. Exactamente esto, desnudar el alma para entender y gustar allí, en y por la palabra, algo que de suyo es intraducible. Es inefable. De ahí y de la voluntad de comunicarlo a los demás, de contagiarlo, nace el recurso espontáneo de Teresa de Jesús al lenguaje literario en todos sus estratos y sus niveles. Pero ¿cómo hacerlo? No tenía modelos, pero sabe que hace falta trastornar la retórica, liberar la palabra. Aplicaría, según eso, a su escritura el mismo principio radical de libertad que regía la actitud de su espíritu. Y por eso, su literatura, escrita en principio para sus monjas, pero destinada a todos, resultaba tan desconcertantemente nueva. Tan nueva que algún letrado amigo sintió la necesidad de reescribir partes acomodándolas a la norma general de los escritos doctrinales. Inútil empeño. No pocos críticos modernos para explicar las anomalías que encontraban en la escritura teresiana imaginaron que se trataba de una escritora desdoblada en rústica por humildad o para no levantar sospechas sobre su linaje. La verdad era muy distinta. A ella no la guiaba un propósito específicamente estético, pero su decisión de plenitud de verdad la llevó a agotar, tanteando formas hasta la extenuación, todos los recursos. Hasta la extenuación, digo, porque ella misma lo confiesa, de salud frágil desde joven, recorriendo interminables caminos, sin tiempo para descansar y de pronto el mandato de escribir o la necesidad interior de escribir que la lleva a luchar con las palabras. Se le quedan cortas, no alcanzan a traducir pensamientos y sentimientos fundidos y ha de echar entonces mano a imágenes sin cuento y en un punto exclama deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta operación de amor y no sé cómo. Así fueron naciendo el libro de la vida y las fundaciones y las dos redacciones del camino de perfección porque la primera les pareció muy atrevida a los censores amigos o las moradas del castillo interior. Eran expresión y parte de la reforma más audaz de liberación del espíritu en aquellos tiempos recios. Tan audaz que al final de sus días Teresa de Jesús había perdido el control de su orden, había perdido la batalla su querido Gracián y habían ganado los rigoristas. En su agonía pudo afirmar en fin, muero hija de la iglesia. Y aquella audaz reforma que liberó los espíritus liberó a la par la lengua castellana que por entonces y con ellos alcanzará sus más altas cimas. Pocas cosas que me ha mandado la obediencia se me han hecho tan dificultosas como escribir ahora cosas de oración. Lo uno porque no me parece me da el Señor espíritu para hacerlo ni deseo. Lo otro por tener la cabeza tres meses con un ruido y flaqueza tan grande que en los negocios forzosos escribo con pena. Mas entendiendo que la fuerza de la obediencia suele allanar cosas que parecen imposibles. La voluntad se determina hacerlo muy de buena gana aunque el natural parece que se aflige mucho porque no me ha dado el Señor tanta virtud que el pelear con la enfermedad contina y con ocupaciones de muchas maneras se pueda hacer algo sin gran contradicción suya. Hágalo él que ha hecho otras cosas más dificultosas por hacerme merced en cuya misericordia confío. Bien creo he de saber decir poco más que lo que he dicho en otras cosas que me han mandado escribir. Antes temo que han de ser casi todas las mesmas porque en sí como los pájaros que enseñan a hablar no saben más de lo que les muestran o oyen y esto repiten muchas veces soy yo al pie de la letra. Y en sí comienzo a cumplirla hoy día de la Santísima Trinidad año de 1577 en este monasterio de San Josef del Carmen en Toledo a donde al presente estoy sujetándome en todo lo que dijere a el parecer de quien me lo manda a escribir que son personas de grandes letras. Dijome quien me mandó a escribir que como estas monjas de estos monasterios de Nuestra Señora del Carmen tienen necesidad de quien algunas dudas de oración las declare y que le parecía que mejor se entienden el lenguaje unas mujeres de otras y con el amor que me tienen les haría más al caso lo que yo les dijese tiene entendido por esta causa será de alguna importancia si se acierta a decir alguna cosa y por esto iré hablando con ellas en lo que escribiré y porque parece desatino pensar que puede hacer al caso a otras personas harta merce me hará Nuestro Señor si alguna de ellas se aprovechare para lavarle algún poquito más bien sabe su majestad que yo no pretendo otra cosa y está muy claro que cuando algo se atinare a decir entenderán no es mío pues no hay causa para ello si no fuere tener tan poco entendimiento como yo habilidad para cosas semejantes si el Señor por su misericordia no la da estando y suplicando a nuestro Señor hablase por mí porque yo no atinaba cosa que decir ni como comenzar a cumplir esta obediencia se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal a donde hay muchos aposentos así como en el cielo hay muchas moradas que si bien lo consideramos hermanas no es otra cosa el alma del justo sino un paraíso donde dice él tiene sus deleites pues que tal os parece que será el aposento donde un rey tan poderoso tan sabio tan limpio tan lleno de todos sus bienes se deleita no hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad no es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mesmos ni sepamos quién somos no sería gran ignorancia hijas mías que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre ni de qué tierra pues si esto sería gran bestialidad sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosa somos sino que nos detenemos en estos cuerpos y en sí abulto porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe sabemos que tenemos alma mas qué bienes puede haber esta alma o quién está dentro en esta alma o el gran valor de ella pocas veces lo consideramos y en sí se tienen tampoco procurar con todo cuidado conservar su hermosura todo se nos va en la grosería del engaste o cerca de este castillo que son estos cuerpos pues consideremos que este castillo tiene como he dicho muchas moradas unas en lo alto otras en bajo otras a los lados y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo hemos de ver como podemos entrar en él parece que digo algún disparate porque si este castillo es el ánima claro está que no hay para qué entrar pues es el mismo como parecería de Satino decir al uno que entrase en una pieza estando ya dentro mas habéis de entender que va mucho de estar a estar en la ronda del castillo que es a donde están los que le guardan y no se les da nada de entrar dentro ni saben que hay en aquel tan precioso lugar ni quien está dentro ni en qué piezas tiene y habréis oído en algunos libros de oración aconsejar a el alma que entre dentro de sí pues esto mismo es decíame poco a un gran letrado que son las almas que no tienen oración como un cuerpo con perlesía o tollido que aunque tiene pies y manos no los puede mandar que en sí son que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no hay remedio ni parece que puedan entrar dentro de sí porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo que ya casi está hecha como ellas y con ser de natural tan rica y poder tener su conversación no menos que con Dios no hay remedio y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria quedarse que han hecho estas estatuas de sal por no volver la cabeza hacia sí así como lo quedó la mujer de Lot por volverla a vez de tener paciencia porque no sabré dar a entender como yo tengo entendido algunas cosas interiores de oración si no es así y ampliga el señor que atine a decir algo porque es bien dificultoso lo que querría daros a entender si no hay experiencia si la hay veréis que no se puede hacer menos de tocar en lo que plega el señor no nos toque por su misericordia porque a cuanto yo puedo entender la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración no digo más mental que vocal que como sea oración ha de ser con consideración porque lo que no advierte con quien habla y lo que pide y quien es quien pide y a quien no la llamo yo oración aunque mucho menee los labrios escribiendo esto estoy considerando lo que pasa en mi cabeza del gran ruido de ella que dije al principio por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban de escribir no parece sino que están en ella muchos ríos caudalosos y por otra parte que estas aguas se despeñan muchos pajarillos y silbos y no en los oídos sino en la parte superior de la cabeza a donde dicen está lo superior del alma y yo estuve en esto harto tiempo por parecer que el movimiento grande del espíritu hacia arriba subía con velocidad plega a Dios que se me acuerden las moradas de delante decir la causa de esto que aquí no viene bien y no será mucho que haya querido el Señor darme este mal de cabeza para entenderlo mejor porque con toda esta varaunda de ella no me estorba a la oración ni a lo que estoy diciendo sino que el alma se está muy entera en su quietud y amor y deseos y claro conocimiento pues si en lo superior de la cabeza está lo superior del alma ¿cómo no la turba? eso no lo sé yo más sé que es verdad lo que digo alma alma buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti de tal suerte pudo amor alma en mí te retratar que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar fuiste por amor criada hermosa bella y así en mis entrañas pintada si te perdieres mi amada alma buscarte has en mí que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada que si te ves te holgarás viéndote tan bien pintada y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí no andes de aquí para allí sino si hallarme quisieres a mí buscarme has en ti porque tú eres mi aposento eres mi casa y morada y así llamo en cualquier tiempo si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada fuera de ti no hay buscarme porque para hallarme a mí bastará solo llamarme que a ti iré sin tardarme y a mí buscarme has en ti que sea llaman es no que sea i can llaman llaman impre A lo largo de la lectura, de seguro han podido sorprenderos palabras que suenan como rusticismos fonéticos. A lo largo de la obra teresiana aparecen también los que hoy consideramos rusticismos léxicos. Hemos oído continuo por continuo, mejor por mejor, disbarate por desbarate de desbaratar, mesmo y mesma, tollido por tollido, experiencia, ansí por así, ignorantes, agora, anque por aunque, an, por aún, teología por teología, escuro, nudo por nudo, tiñéndola. He advertido antes que algunos estudiosos han venido defendiendo que esto obedecía a un concreto propósito de la escritora, no parecer culta, esto es, desclasarse. Se apoyan, perdón, mejor diría, se apoyaban porque cada vez son menos y con menos énfasis en algunos textos de la santa. Así, en el camino de perfección dirá que todo el estilo que pretendemos llevar es no solo ser monjas, sino ermitañas. Y arreglón seguido exige a sus monjas que en el trato mutuo eviten los melindres léxicos. Si os tuvieran por groseras, poco va en ello, si por hipróquitas, menos. Ganaréis de aquí que no os vea sino quien se entendiere por esta lengua. Por fin, en las normas para visitar conventos, es decir, para la inspección de ellos, establece en un punto, el 42, mirar en la manera de hablar, que sea con simplicidad y llaneza y religión. Esta preocupación por la sencillez venía de antiguo. En las órdenes religiosas contemplativas, San Bernardo consideraba la curiosidad como el primer escalón de la soberbia. Pero nos forjaríamos una idea falsa si sobre esa pauta imagináramos unos conventos teresianos de monjas de expresión irsuta. Se excluye, sí, la afectación y el rebuscamiento, pero con igual rigor se proscribe cualquier artificioso fingimiento, como supondría el ir buscando palabras arrusticadas para crear un convencional código de ermitañas. Teresa de Jesús, que era la espontaneidad por excelencia, está, por ejemplo, muy satisfecha de cómo le salió el libro de la vida. Y así escribe a don Pedro Castro, de que acabe vuestra merced esos papeles le daré otros. Creo que le darán a vuestra merced gusto. Ninguna cosa ha perdido vuestra merced conmigo en el estilo de sus cartas. Por mí tenía de decir a vuestra merced de la galanía de él, todo aprovecha para Dios cuando la raíz es por servirle. Y cuánto admira en esa línea a Fray Jerónimo Gracián. Ha me hecho alabar a nuestro Señor la manera y con la gracia que vuestra paternidad escribe, y sobre todo con la perfección. Oh, Padre mío, qué majestad traen las palabras que tocan esto y qué consuelo dan a mi alma. Pues bien, cuenta el Padre Gracián que tratando con ella en Toledo, en cierta ocasión, algunas cosas de espíritu, ella le decía, oh, qué bien escrito está ese punto en el libro de mi vida que está en la Inquisición. Poco después le escribe, las fundaciones, el libro que está escribiendo, van ya al cabo. Creo que se ha de holgar de que las vea, porque es cosa sabrosa. No sé cómo me ha quedado tiempo para lo que he escrito. Tenía, pues, clara conciencia de lo que era buena o mala literatura. Ella no perseguía la gloria literaria, sino la eficacia de la expresión y de la comunicación. Escribe en medio de múltiples ocupaciones y a vuela pluma, muchas veces por la falta de tiempo, otras porque el espíritu se desborda y la pluma no logra encauzar el torrente de vivencias. Pero cuando se trata de obras concretas, el libro de la vida, el camino de perfección o las moradas, una vez terminadas, vuelve sobre ellas, corrige y fija la escritura. Y es todavía más significativo en esta línea de la preocupación por la exactitud de lo escrito, lo que acontece con los apógrafos, copias de sus escritos hechas por personas ajeras y que ella corrige. Ahí es de ver el cuidado que ella pone en enmendar lo que se ha transcrito de forma incorrecta. ¿Casa todo esto con la idea de una monja que quiere parecer rústica o que se preocupa de que no descubran que es descendientes de judeoconversos? La respuesta es, a mi juicio, clara. No. Debemos tener en cuenta que en aquel tiempo no estaba todavía fijada la ortografía. Quienes, por nuestro oficio, manejamos a diario autógrafos de Lope de Vega, por ejemplo, nos encontramos con los mismos titubeos. Hay sí un hecho diferencial en la escritura teresiana. Que ella, de ordinario, escribe de oído. Que ella transcribe el modo con que las gentes de Toledo o de Ávila hablan. De ordinario, digo. Porque en sus obras mayores, las tres que vengo citando, la guía a una preocupación fundamental. No busca atraer la atención del lector hacia su persona, ni hacia lo que cuenta, ni hacia el modo de contarlo. Trata, por el contrario, de proyectar al lector hacia una experiencia personal análoga a la suya con Dios. Y a ese fin, le facilita estímulos y orientaciones. El resultado fue formidable. Baste solo un testimonio. Su primer editor fue otro gran literato, nada menos que Fray Luis de León, el cual decía que el bien no es común, sino negocio de particular juicio, en sí en lo que se dice, como en la manera en que se dice. Y negocio que de las palabras que todos hablan, elige las que convienen, y mira el sonido de ellas, y aún cuenta las letras, y las pesa, y mide, y las compone, para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura. Pues bien, quien eso ha escrito, dice de los libros teresianos que en la forma de decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en una elegancia desafaitada que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ella es igual. No cabe elogio más justo ni mejor. Querría saber declarar con el favor de Dios la diferencia que hay de unión a arrobamiento o arrebatamiento o vuelo que llaman de espíritu, que todo es uno. No, digo que estos diferentes nombres, todo es una cosa, y también se llama esta sí. Es grande la ventaja que hace a la unión. Los efectos muy mayores hace y otras hartas operaciones, porque la unión parece principio y medio y fin y lo es en lo anterior. Mas ansí como estos otros fines son en más alto grado, hace los efectos interior y exteriormente. Declárelo el Señor como ha hecho lo demás. Que cierto, si su majestad no me hubiere dado a entender por qué modos y maneras se puede algo decir, yo no supiera. Hagamos cuenta para entenderlo mejor que no me hallo cosa más a propósito para declarar algunas de espíritu que esto de agua. Y es que como sé poco y el ingenio no ayuda y soy tan amiga de este elemento que le he mirado con más advertencia que otras cosas y es en sí que cuando comencé esta postrera agua a escribir que me parecía imposible saber tratar cosa más que hablar en griego que así es ello de dificultoso. Con esto lo dejé y fui a comulgar. bendito sea el Señor quien sí favorece a los ignorantes oh virtud de obedecer que todo lo puedes. Aclaró Dios mi entendimiento unas veces con palabras y otras poniéndome delante como lo había de decir que como hizo en la oración pasada su majestad quiere decir lo que yo no puedo ni sé consideremos ahora que esta agua postrera que hemos dicho es tan copiosa que si no es por no lo consentir la tierra podemos creer que se está con nosotros aquí esta nube de la gran majestad acá en esta tierra más cuando este gran bien le agradecemos acudiendo con obras según nuestras fuerzas coge el Señor el alma digamos ahora a manera que las nubes cogen los vapores de la tierra y levantala toda de ella él ha oído ansi esto de que cogen las nubes los vapores o el sol y sube la nube al cielo y llévala consigo y comiénzala a mostrar cosas del reino que le tiene aparejado no sé si la comparación cuadra más en hecho la verdad ello es ansi aquí no hay ningún remedio de resistir que en la unión como estamos en nuestra tierra remedio hay aunque con pena y fuerza resistir se puede casi siempre acá las más veces ningún remedio hay sino que muchas sin prevenir el pensamiento ni ayuda ninguna viene un ímpetu tan acelerado y fuerte que veis y sentís levantarse esta nube o esta águila caudalosa y cogeros con sus alas y digo que se entiende y veis os llevar y no sabéis dónde porque aunque es con deleite la flaqueza de nuestro natural hace temer a los principios y es menester ánima determinada y animosa mucho más que para lo que queda dicho para arriscarlo todo venga lo que viniere y dejarse en las manos de Dios y ir a donde nos llevaren de grado pues os llevan aunque os pese y en tanto extremo que muy muchas veces querría yo resistir y pongo todas mis fuerzas en especial algunas que hacen público y otras hartas en secreto temiendo ser engañada algunas podía algo con gran quebrantamiento como quien pelea con un jallán fuerte quedaba después cansada otras era imposible sino que me llevaba el alma y en casi ordinario la cabeza tras ella sin poderla tener y alguno todo el cuerpo hasta levantarle el como es esta que llaman unión y lo que es yo no lo sé dar a entender en la mística teología se declara que yo los vocablos no sabré nombrarlos ni sé entender qué es mente ni qué diferencia tenga del alma o espíritu tampoco todo me parece una cosa bien que el alma alguna vez sale de sí misma a manera de un fuego que está ardiendo y ha hecho llama y algunas veces crece este fuego con ímpetu esta llama sube muy arriba del fuego mas no por eso es cosa diferente sino la misma llama que está en el fuego esto o esas mercedes lo entenderán que yo no lo sé más decir con sus letras lo que yo pretendo declarar es que siente el alma cuando está en esta divina unión parece será bien declarar cómo es este hablar que hace Dios a el alma y lo que ella siente para que vuesa merced lo entienda porque desde esta vez que he dicho que el Señor me hizo esta merced es muy ordinario hasta ahora como se verá en lo que está por decir son unas palabras muy formadas mas con los oídos corporales no se oyen sino entiéndense muy más claro que si se oyesen y dejarlo de entender aunque mucho se resista es por demás porque cuando acá no queremos oír podemos tapar los oídos o advertir a otra cosa de manera que aunque se oya no se entienda en esta plática que hace Dios a el alma no hay remedio ninguno sino que aunque me pese me hace escuchar y estar al entendimiento tan entero para entender lo que Dios quiere entendamos que no basta querer ni no querer diré pues lo que he visto por experiencia el como el Señor lo hace pues a merced lo dirá mejor y declarará todo lo que fuera escuro y yo no supiere decir bien me parecían algunas cosas que era imagen lo que vía mas por otras muchas no sino que era el mismo Cristo conforme a la claridad con que era servido mostrárseme unas veces era tan inconfuso que me parecía imagen no como los dibujos de acá por muy perfectos que sean que hartos he visto buenos es disbarate pensar que tiene semejanza lo uno con lo otro en ninguna manera no más ni menos que lo tiene una persona viva a su retrato que por bien que está sacado no puede ser tan al natural que en fin se ve es cosa muerta mas dejemos esto que aquí viene bien y muy al pie de la letra no digo que es comparación que nunca son tan cabales sino verdad que hay la diferencia que de lo vivo a lo pintado no más ni menos porque si es imagen es imagen viva no hombre muerto sino Cristo vivo y da a entender que es hombre y Dios no como estaba en el sepulcro sino como salió de él después de resucitado quiso el señor que viese aquí algunas veces esta visión vía un ángel cabe a mí hacia el lado izquierdo en forma corporal lo que no suelo ver sino por maravilla aunque muchas veces se me representan ángeles es sin verlos sino como la visión pasada que dije primero esta visión quiso el señor la viese en sí no era grande sino pequeño hermoso mucho el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parece todos se abrasan deben ser los que llaman querubines que los nombres no me los dicen más bien veo que en el cielo hay tan diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no lo sabría decir díale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios no es dolor corporal sino espiritual aunque no deja de participar el cuerpo algo y anarto es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo de a gustar a quien pensare que miento o hermosura que excedéis a todas las hermosuras sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas o ñudo que en sí juntáis dos cosas tan desiguales no sé por qué os desatáis pues atado fuerza dais a tener por bien los males quien no tiene ser juntáis con el ser que no se acaba sin acabar acabáis sin tener que amar amáis engrandecéis vuestra nada los días que duraba esto andaba como embobada no quisiera ver ni hablar sino abrazarme con mi pena que para mí era mayor gloria que cuantas hay en todo lo criado esto tenía algunas veces cuando quiso el señor me viniesen estos arrobamientos tan grandes que anestando entre gentes no los podía resistir sino que con harta pena mía se comenzaron a publicar después que los tengo no siento esta pena tanto sino la que dije en otra parte antes no me acuerdo en qué capítulo que es muy diferente en hartas cosas y de mayor precio antes comenzando esta pena de que ahora hablo parece arrebata el señor el alma y la pone en éxtasis y en sí no hay lugar de tener pena ni de padecer porque viene luego el cozar lo que pasa por mí es que como dije en la oración pasada gózase con intervalos muchas veces se engolfa el alma o la engolfa el señor en sí por mejor decir y teniéndola en sí un poco quédase con sola la voluntad y por la mayor parte están cerrados los ojos aunque no queramos cerrarlos y si abiertos alguna vez como ya dije no atina ni advierte lo que ve ahora vengamos a lo interior de lo que el alma aquí siente dígalo quien lo sabe que no se puede entender cuanto más decir quien le hubiere probado entender algo de esto porque no se puede decir más claro por ser tan escuro lo que allí pasa solo podré decir que se representa estar junto con Dios y queda una certidumbre que en ninguna manera se puede dejar de creer aquí faltan todas las potencias y se suspenden de manera que en ninguna manera como he dicho se entiende que obran si estaba pensando en un paso ansí se pierde de la memoria como si nunca lo hubiera habido de él si lee en lo que leía no hay acuerdo ni parar si rezar tampoco ansí que a esta mariposilla importuna de la memoria aquí se le queman las alas ya no puede más bullir el entendimiento si entiende no se entiende como entiende al menos no puede comprender nada de lo que entiende a mí no me parece que entiende porque como digo no se entiende yo no acabo de entender esto estaba yo pensando cuando quise escribir esto acabando de comulgar y de estar en esta misma oración que escribo que hacía el alma en aquel tiempo dijo el señor estas palabras deshácese toda hija para ponerse más en mí ya no es ella la que vive sino yo como no puede comprender lo que entiende es no entender entendiendo que es esto señor mío en tan peligrosa vida hemos de vivir que escribiendo esto estoy y me parece que con vuestro favor y por vuestra misericordia podría decirlo que San Pablo aunque no con esa percepción que no vivo yo ya sino que vos criador mío vivís en mí vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puse en él este letrero que muero porque no muero esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero ay que vida tan amarga do no se goza do no se goza el señor porque si es dulce el amor no lo es la esperanza larga quíteme Dios esta carga más pesada que el acero que muero porque no muero solo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza muerte do el vivir se alcanza no te tardes que te espero que muero porque no muero mira que el amor es fuerte vida no me seas molesta mira que solo me resta para ganarte perderte venga ya la dulce muerte el morir venga ligero que muero porque no muero aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva muerte no me seas esquiva viva muriendo primero que muero porque no muero vida que puedo yo darte a mi Dios que vive en mí si no es el perderte a ti para merecer ganarte quiero muriendo alcanzarle pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero sea que no muero Gracias. 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 Gracias.